En la etapa total de la Navidad, de la cultura, de la vida, mi mamá, la Navidad siempre quiere ir a bailar como se dice. Les salvemos a la Navidad, muy alegres, todos aplaudimos a todos. Nosotros no me dejan bailar, no me dejan bailar. Es el punto centro de cualquier éxito que nos da falta, para un aprobado de calidad, sin que lo vean los niños, no puede aprobar lo que sin que lo muestran los niños. Es un mes, actualmente se usa el vestido de cine, preparado con la voz y por la depresión. En el estado de pintar los medios para dar un mejor. Seguro, la etapa de confección, se lleva a la Navidad hacia la plancha mental, la misma serie que está previamente calzada a 100 grados. Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. La familia se esclareñada y coloca la vana en la noche del corte, o de una manera pegada. Luego se consigue al entrar a 100 grados. De la unidad educativa a muchos primas, está ubicando ya su escenario para la presentación del tema cultural. El sonoreo es símbolo de la creatividad y el sonoreo de la vida. Y el sonoreo es símbolo de la vida. Y el sonoreo de la vida. Apoyan a dejar un colorido ramo de flores que son recogidas por una mujer trabajadora que tiene un jardín florido para toda la época del año. Puesto por plantas aromáticas, el laurel, romero y pre-romerillo. Y regresión con los fuertes aplausos a la segunda, Huiza Fernanda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En representación al zarabi mayor, es la que promueve y responsabiliza de las zaragües guaguas. Y la Patricia nos representa a una zarabi mayor. Ella es la líder de todos, de la calidad de la... ¡Libre! 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 En este momento se va a estar como llamamos la marcha. ¡Que viva! ¡Salud! Se ayudan apagando el fuego Estamos entonces en la presentación de La señorita Sandra Menino Con el tema León de la Slova Un peen 50 Tú n'as En el pueblo Comunicado Un peen 50 Con el pueblo Un peen 50 Un peen 50 Y Y Un peen 50 Un peen 50 ¡Gracias! ¡Gracias!